Bueno, quiero decirte que El Poder del Nombre es una serie de ficción nacional basada en realidad social y toma temas muy, muy candentes, muy actuales como corrupción, delincuencia, trata de blancas, suicidio, depresión, temas fuertes como el contrabando, el tema de tráfico de influencias. Hay temas muy, pero muy actuales que están siendo abordados dentro de este formato. La punta del iceberg fue que durante muchos años me tocó hacer ficción, pero del lado de la actuación, en Sombras en la Noche, que también se emitió por este canal. Fui actor durante muchos años, trabajé con Clotilde en la parte de actuación y era una materia pendiente que teníamos como productora de producir ficción nacional y es increíble la cantidad de gente que mueve, la cantidad de personas, porque hay casi 200 actores, actrices extras que están participando, aparte camarógrafos, sonidistas, luminotécnicos, maquilladores, vestuaristas, toda la gente de catering. Esto es un motor para la economía, es algo extraordinario, ¿verdad? Hicimos un proyecto basado en experiencias anteriores, pedimos la consultoría de la gente de Colombia, vinieron los directores de La Reina del Sur, editores de La Reina del Flow, estuvieron con nosotros ayudándonos a quitar esto que para nosotros es todo nuevo, ¿verdad? Es una nueva forma de hacer ficción, lo hacíamos nosotros, pero a otro nivel. Esta vez lo hicimos con un formato cine, lo hicimos con cámaras RED 5K, que son cámaras de cine, y entonces los tiempos son diferentes, la calidad es diferente, y bueno, fue un proyecto, o es un proyecto sumamente ambicioso, que tiene previsto Telefuturo y Shamed Media Group comenzar a exportar contenido. Hay una historia central que es la que se va desarrollando durante los 13 episodios, pero siempre tocamos un tema que se resuelve en cada episodio, ¿verdad? Tenemos una enseñanza en cada episodio. El poder del nombre tiene que ver cuando el ser humano llega a tocar fondo, llega a sus situaciones límites donde ya no encuentra solución para nada, entonces recurre a la fe, la fe le da una especie de resiliencia, una fuerza interior que hace que pueda sortear ese obstáculo, ¿verdad? Entonces recurre al poder del nombre, ¿verdad? Ese nombre que está sobre todo nombre, entonces ellos activan la fe y son, con cada capítulo se va resolviendo justamente con el poder del nombre, cada situación que pareciera ya imposible. Poder del nombre. No te pierdas este superestreno. Nos vemos en la ficción por Telefuturo.